Bueno, pues contentos de volver a hacer lo que más nos gusta, de ver las caras de todos que ya hacía tiempo que no nos veíamos tampoco y bueno, yo creo que dentro de la novedad que supone todo esto, pues bueno, lo hemos afrontado con ganas y bueno, a ver cómo ahora el día a día que va a ser lo importante. Sí, sí, es verdad que ha sido una inactividad, digamos, en cuanto a entrenamientos grupales y demás, pero sí que en casa han trabajado muy bien y se está notando, ahora hemos tenido la toma de pliegues, el peso, ahora un poquito, pues bueno, se tiene que adaptar un poquito a trabajar individualmente, a pasar por diferentes escenarios y bueno, lo que queremos sobre todo al principio es que se familiaricen con esta nueva situación, que es novedosa para ellos, pero tenemos un grupo muy profesional. Bueno, a nivel físico, bueno, lo estáis viendo, es un poquito una toma de contacto, alternar diferentes trabajos, como puede ser la activación, prevención, trabajos de técnica, trabajos de cambios de dirección, algún trabajo de resistencia también, pero más que ese tema, sobre todo es que se familiaricen un poquito ya con el entorno a todas esas medidas que tenemos que adoptar ahora y los primeros días, pues bueno, queremos eso, que para ellos poco a poco esto sea como más familiar, para que tengan una cultura, digamos, de trabajo nueva y luego ya según avancen los días ya iremos metiendo ya más matices y más carga. Bueno, esta primera fase, digamos, que es el entrenamiento individual, pues bueno, viene bien, pero no lo tomamos como un tiempo, digamos, en cuanto a la preparación, nosotros esto no lo contamos, ¿no? Cuando empecemos a trabajar por grupos ya podemos hacer más cosas y entiendo que cuando empecemos a trabajar por grupos y luego ya todos juntos, pues bueno, contando desde ahí, quitando esto, pues bueno, entendemos que cuatro o cinco semanas nos harían falta para empezar a competir sabiendo que va a ser diferente y sobre todo también sabiendo lo que nos espera, ¿no? Que prácticamente en cinco semanas tendremos que jugar los once partidos con todo lo que eso conlleva también. Ha habido comentarios que es lo más importante, ¿no? A través con lo que hacíamos antes, ¿no? Es verdad que es diferente, pero bueno, al final calzarte unas botas o trabajar donde has trabajado durante todo el año, en este entorno, en este contexto, ver a los técnicos, ver a los compañeros, por mucho que estén a cinco o diez metros, pues bueno, hace que veamos, digamos, pues esa nueva normalidad más cerca.